Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo aquí a mi canal para mostraros un vídeo más sobre los fundamentos del atletismo. En este caso sobre la salida de tacos, sobre la velocidad. Vamos a ello, comenzamos con los récords a nivel mundial y a nivel nacional. El récord a nivel mundial lo tiene como todos sabéis Usain Bolt que hace tan poquito nos dejó, se ha retirado de las competiciones oficiales en los pasados campeonatos del mundo en Londres 2017. Su récord data ya del año 2009 y está en 9 segundos y 58 centésimas. Más antiguo aún es el de la récord woman Florence Griffith del año 1988 con 10.49, casi un segundo más de diferencia. Y a nivel nacional, no os fijéis lo que aparece en el vídeo, sino en lo que yo os diga. El récord lo tiene nuestro atleta Bruno Hortelano con 10.06. Y a nivel femenino, la misma marca prácticamente pero con un segundo más, Sandra Mayers en el año 1991. Más cosita, vamos de lleno a la evolución histórica. La salida es determinante en el puesto conseguido en meta en una carrera de velocidad. Por tanto, de ahí que le prestemos tanta atención en este canal, en la asignatura de Fundamentos del Atletismo. Las primeras zapatillas de clavos datan del año 1868, donde ya algunos pioneros le incluían unos clavos, unas puntas, para que tuviese mejor adherencia a esas pistas que había de ceniza de aquellos momentos. Y se hacía la salida con 4 zapoyos. En 1870 se hacía la salida tipo canguro, algo parecido a lo que veis aquí en este dibujo. Y aquí vemos la salida de la carrera de 100 metros liso de la prueba disputada en los Juegos Olímpicos de Atena 1896. No, es hasta el año, fijaros, 1929 cuando se empiezan a utilizar los tacos de salida. Y definitivamente la IAF, la Federación Internacional de Atletismo, le da el visto bueno a su uso en el año 1938 para evitar que las pistas se siguieran deteriorando por la creación de pequeños agujeros que realizaban los propios atletas para de ese modo tener una mejor salida. Lleva un pequeño escardillo, una pequeña paleta, donde hacía un agujerito justo antes de la línea de salida y de ese modo poderse impulsar de una manera más eficaz la salida. Bueno, como podéis ver tenemos de todo, ¿no? Salida, en este caso se ve, yo veo como unos palitos en los que se apoyaba el atleta para estar elevado pero a su vez con el peso llevado hacia adelante, mientras que aquí este señor sí que tiene una salida a 4 de apoyo que recuerda muy mucho a lo que actualmente se hace hoy día. Y bueno, estos dos atletas que están en los extremos de la imagen, pues más una salida de medio fondo o fondo directamente. Bien, en la década de los años 30, 1930, la salida que se utiliza era una salida denominada intermedia con los pies metidos en esos hoyos y es la que realizaba Jesse Owens, uno de los grandes atletas de la historia del atletismo moderno. En la década de los 60, se hace salida de pie con los pies apoyados en los tacos pero sin las manos apoyadas en el suelo y como vamos a ver, eso posteriormente fue declarado como no adecuado y se prohíbe posteriormente. En la década de los 70, la salida es agrupada, la lleva a cabo Valery Bolzhov, ruso, muy bueno, un velocista destacado entre los mejores y posteriormente hace una salida en tres apoyos, como vemos aquí en la imagen, y que la Federación Internacional del Atletismo la declara, pasado un tiempo nula, este tipo de salida, obligando a todos los corredores velocistas, es decir, de 400 metros hacia abajo, 400, 200 y 100 metros o en pieza cubierta a 60 metros, a que se tenga que hacer siempre en cuatro apoyos. Esto nos lleva a que nos metamos de lleno en la reglamentación básica. La salida de una carrera debe estar señalizada por una línea blanca de 5 centímetros de anchura, no 5 metros. Y como podéis ver, al menos apreciar, nunca se debe tocar esta línea de salida. Aquí es curioso como esta lenta, la que se sitúa detrás del que aparece en primera posición. En la imagen, en lugar de apoyar los dedos de las manos, apoya lo que son los nudillos, pero no es lo más habitual. En todas las carreras, hasta los 400 metros, como hemos comentado, es obligatorio la salida desde la posición agachado y se ha de usar los tacos de salida. Por tanto, debemos aprender a utilizar esos tacos de salida para sacarle el máximo provecho. Después de la voz de a sus puestos, el atleta se acerca a la línea de salida, desde donde tomará la misma, y adopta una posición completamente en el interior de la calle en la que se le ha atribuido y detrás de la línea de salida, nunca por delante, evidentemente, ni ocupando la calle de sus adversarios. Las dos manos y al menos una rodilla deben estar apoyadas en el suelo cuando se ha dado la voz a sus puestos y cuando se da la voz de listos, el atleta ha de elevar inmediatamente su cadera y solamente ha de estar en contacto con el suelo, sus dos pies y sus dos manos. En caso de que se le dice una salida nula, será eliminado inmediatamente el atleta que lo ha provocado. Por tanto, ya no habrá posibilidad de que ese atleta tenga un segundo intento. Solamente las pruebas combinadas, debido a que no se llevan a cabo más de una prueba para que no sea descalificado un atleta por el tema de la presión, pues le da la oportunidad de que uno realice un intento nulo, pero el siguiente que realice el intento nulo, sea el mismo atleta u otro, serán descalificados. Pero como digo, esto solamente sucede ahora, hoy día, en las pruebas combinadas de caldón y éptalón femenino. Descripción técnica, pasamos a la parte más interesante dentro de la prueba del uso de los tacos de salida, puesto que aquí en esta parte es donde vamos a explicar cómo se ha de llevar a cabo. El taco delantero de los tacos de salida, bueno, la estructura de los tacos de salida, permitidme que os explique básicamente de lo que está compuesta. Tiene una especie de esqueleto o de columna vertebral que está dentada, tiene muecas en las que se pueden mover adelante y atrás los tacos de salida. A su vez, esta estructura metálica tiene unos pinchos, unos clavos, que al igual que los clavos en las zapatillas de los atletas, se incrustan en el suelo y se fija, por tanto, la estructura al suelo, a la pista de aletismo de tartán, de goma sintética y no se mueven. Aún así, en algunas ocasiones, se permite la ayuda de una persona que esté por detrás sujetando los tacos de salida para evitar que estos se puedan deslizar y dar al traste con la carrera del velocista. Como os decía, los tacos se pueden mover hacia adelante y hacia atrás. De ahí que el taco delantero o adelantado se coloque como norma a dos pies de distancia de la línea de salida. Es decir, este taco iría situado dos pies por detrás del inicio de la línea de 5 centímetros que marca la salida de la prueba de la velocidad. Y el segundo taco se sitúa a un pie de distancia del primero, o lo que es lo mismo, a tres pies de distancia de la línea de salida. ¿Qué pie se coloca adelantado? Buena pregunta, seguro que algunos lo estabais haciendo ya. El pie adelantado es la pierna fuerte. ¿Y cuál es la pierna fuerte? La pierna fuerte es, normalmente, como hemos explicado en algún otro vídeo, es la pierna contraria al brazo dominante o hábil. Si soy diestro, mi pierna fuerte suele ser la zurda. Y por lo que dijimos, ¿no? Porque si soy diestro, pues suelo recatear o golpear el balón con la pierna derecha y la pierna izquierda es la que hace de estabilizadora y finalmente es la pierna más potente. Que lo sepáis. Y en cuanto a la angulación de los tacos, también se puede regular el ángulo que forman con respecto al suelo. Y deciros que el ángulo es mayor en el taco trasero con respecto al taco delantero. Y va también un poco ya en función de gusto. No hay nada marcado a nivel reglamentario por la IAF. La preparación. ¿Cómo se sitúa el atleta antes de la voz de a sus puestos? Pues se coloca detrás de los tacos de salida y se queda a la espera de que el juez de salida dé la orden de a sus puestos. Que sería la siguiente fase. En a sus puestos, el atleta coloca sus pies, el pie normalmente el metatarso, sobre el suelo y el resto del pie sobre el taco de salida, tanto el delantero como el trasero. Las manos se sitúan justo detrás de la línea de salida con los dedos pulgares opuestos y el resto de dedos hacia afuera. La separación de las manos suele ser la anchura de los hombros. Por si bien hay atletas que los separan más y otros los separan menos. Pero tampoco hay nada, ninguna evidencia que nos diga que sea mejor hacerlo de una manera u otra. La por norma, como os digo, separados a la anchura de los hombros. Y como hemos dicho, los dedos pulgares se enfrentan y el resto de los dedos apuntan hacia lados opuestos. La siguiente voz del juez es a sus puestos. Y en la voz de a sus puestos, la cadera se coloca por encima de la línea de los hombros. La línea de los hombros, a su vez, se proyecta por delante de la línea de salida. Y por tanto es una posición bastante incómoda, pero que nos va a facilitar al atleta a que rompa rápidamente esa posición estática y pueda comenzar a correr. La mirada se suele dirigir a medio metro por delante de la línea de salida. Y ya os digo que la tensión que soportan los brazos es importante, es una posición incómoda cuando la os pongáis a practicarla. Pero es la lógica, puesto que lo que buscamos es romper rápidamente cuando se produzca la voz de ya, o el disparo, mejor dicho, la posición estática y comenzar a correr. Y por último el disparo. En el disparo, o en la voz de ya, si la dais vosotros, lo que se intenta es extender la pierna del taco adelantado al máximo y adaptar esa posición tan de, que tantas veces os he hablado ya, que es la posición de máxima eficacia para que el atleta comience a correr lo antes posible. Los apoyos, por supuesto, son de metatarsos, solamente con la parte delantera del pie. Y a ver, alguna cosita más que os pueda decir. Y nada, los brazos se enfrentan a la pierna adelantada. O sea, se suele adelantar el brazo, se debe adelantar el brazo contrario a la pierna que se va hacia adelante. Y en los seis, ocho primeros apoyos, son apoyos también un poco laterales. Y poquito a poco se va alcanzando la verticalidad. Un error habitual es, inmediatamente después de la salida del disparo, ponerlo en posición vertical. La posición, al principio, es un poco inclinada hacia adelante para facilitar que esos apoyos sean rápidos y que alcancemos la máxima velocidad en el menor tiempo posible. Principales errores. Por mantener la posición excesivamente controlada o rígida. Tener la cadera por debajo de la altura de los hombros. Las manos apoyadas demasiado juntas o excesivamente abiertas. En la posición de a su puesto, tener las dos rodillas apoyadas en el suelo. Ya hemos dicho que el reglamento nos obliga a que solamente una puede estar apoyada en el suelo. Y en la posición de listos, por ejemplo, que la línea de hombros esté más alta que la línea de las caderas. Otros errores típicos, y que aquí apuntamos en esta diapositiva, pues que las primeras zancadas sean demasiado amplias puesto que vamos a perder rapidez. No nos interesa que sean las más amplias, sino las más rápidas. Por tanto, a lo mejor tenemos que perder un poco de amplitud y ganar frecuencia. No buscar la verticalidad inmediatamente, como hemos dicho. Y tener, por ejemplo, la cabeza excesivamente levantada en la posición de listos, puesto que va a generar mucha tensión en el cuello y tampoco es algo que nos interese. ¿Consejos para llevar a cabo la salida de tacos? Pues bueno, si no tenemos tacos de salida, aprovechar la ayuda de un compañero que haga las veces de tacos de salida. Ya sé que no es lo más adecuado, pero bueno, es una solución alternativa. O utilizar otros materiales como saros, picas, cono, para trabajar la frecuencia y la amplitud de zancada. Aunque no es propiamente la salida de tacos. No olvidar hacer juegos, evidentemente, y combinar pruebas de relevos para tratar de trabajar la velocidad. A eso sí, acordaros que en las primeras edades nunca deberíamos pasar de los 50 a 60 metros, sino que queremos trabajar la velocidad y no la resistencia. Y bueno, prácticamente eso es todo. La bibliografía, pues la de siempre, la que recomendamos siempre. Nos vemos en un próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta pronto.